Bueno, el tenis de marro ahora se parece poco al que hicimos en su principio, pues entonces no teníamos apenas medios, nos preocupábamos de pintar las rayas de las pistas en el suelo y poco a poco, pues entrando afición y demás, con una cuadrilla de amigos que éramos, pues le dimos un poco de fuerza, intentamos involucrar a otros clubes para que hicieran lo mismo y así fue como empezó y se creó la federación y ahora que le damos un gran esfuerzo para que fuera adelante y esto, pues lo que hay ahora, la verdad es que no se parece nada a lo que hicimos. Y ni siquiera lo soñamos que podría haber sido así. Bueno, tampoco hay que exagerar, nosotros lo hacíamos un poco por afición, otro poco por el club y por los demás que querían jugar y no podían porque no tenían instalaciones, no tenían medios, pues nosotros aportábamos lo que teníamos en aquel momento y nuestra máxima ilusión.